¿Qué pasa con la policía de la Comisaría II? Le habría provocado una herida de arma blanca sobre la pierna a su pareja, sobre la pierna izquierda en el gemelo, que por fortuna resultó ser una lesión de carácter leve, por lo tanto la mujer recuperaría su libertad inmediatamente después de que se practiquen las dirigencias de rigor respecto a la causa. Sí, pero fue por un sector de la pierna que fue lesionado por afecciones médicas que tenía la víctima, en este caso el varón, que provocó este reguero de sangre, pero bueno, no fue una zona vital, digamos, que comprometiera su vida. Sí, el lesionado tuvo que ser trasladado al hospital y posteriormente también la persona que fuera autora, presunta autora de este hecho, por una descompensación física y por padecimientos de ataques de convulsión. Aparentemente lo que se pudo recabar es que la mujer habría sido víctima anteriormente de violencia, bueno, se habría desatado una cuestión de, aparentemente, defensa, sí, esto es con lo único que se cuenta por el momento. En el interior de la casa, sí. Tengo entendido que por esta relación no, pero sí por testimonios de la familia habrían existido situaciones de violencia previa durante varios años. Y aparentemente la señora de 46 y el varón de 52 años, es lo que tenemos ahí informado.